A ver si me acompaña con esto Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto Le queda bien Combinado con solita y con los cafés Que bien se ve Y no quita su cintura Cuando bailes a los grosos La quieren ver Ya no perderé mas tiempo y me acercaré Y a ver como lo salta, salta como lo salta A ver, a ver, a ver, a ver Yo solo la mire, me gustó Baby, baby, te bailemos La noche está para un reggaeton lento De eso que no se baila Nace tiempo, yo solo la mire Me gustó, baby, baby, te bailemos La noche está para un reggaeton lento De eso que no se baila Nace tiempo, oh, 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 oh Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De eso que no se baila Nace tiempo Permíteme bailar con mi Certeza y me trae la mujer Tereza y me salta tus veces Y de eso que no se baila Mueve escala, tira De liquidar y sube las dos manos Dale, vale, ¿dónde está la soltera? Miedo Múvete, muévete, muévete Como dice Ahora que ya lo saben Lo van a saltar conmigo Todo el mundo saltando, saltando, dale Y lo salta, y lo salta, y lo salta Yo solo la mire y me gustó Baby, te bailemos La noche está para un reggaetón lento, hizo que no se bailan hace tiempo Yo solo la mí podía usar mi pecor y pinta y bailemos La noche está para un reggaetón lento, hizo que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaetón lento, hizo que no se bailan hace tiempo Sigue, 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 sigue